Tu sonido de amor lo quiero escuchar 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 Tus brazos, tus brazos de amor los quiero tocar Tus brazos de amor los quiero tocar Tus brazos, tus brazos de amor los quiero tocar Tus brazos de amor los quiero tocar Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, 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 tócal Con todo mi amor Me quiero adorar Y te abrazo Señor No te suelto más Te abrazo Señor Abrámalo, abrámalo Abrámalo Y abrazo Señor No te suelto más Te abrazo Señor No te suelto más No te suelto más A ver Ricardo, su sonido de amor Su sonido de amor Lo puedo escutar Su sonido de amor Lo puedo escuchar Su sonido de amor Lo puedo escuchar Su sonido de amor Lo puedo escuchar Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi amor Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Con todo mi amor Te quiero abrazar Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Con todo mi amor Confío en ti Señor Solo en ti Señor Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú eres mi paz I trust in you Oh Lord Only you Oh Lord Solo en ti Oh Lord Pantera en mí Jehovah Shalom, encuentre en mí Un corazón justo confiado en ti Jehovah Shalom, find in me Jehovah Shalom, find in me A heart that is righteous And trusted in you Jehovah Shalom, find in me A heart that is righteous And trusted in you You are my peace You are my peace You are my peace I trust in you, oh Lord Only you, oh Lord You are my peace You are my peace I trust in you, oh Lord Only you, oh Lord You are my peace You are my peace I trust in you, oh Lord Only in you, oh Lord You are my peace You are my peace Confio en ti, Señor Solo en ti, Señor I trust in you, oh Lord I trust in you, oh Lord Come on and walk out your way Lift your voice to the world and set Lift your voice to the great ahead Tú eres mi paz Tú eres mi paz Confío en Ti, Señor Solo en Ti, Señor Tú eres mi paz Tú eres mi paz Confío en Ti, Señor Solo en Ti, Señor Tú eres mi paz Tú eres mi paz I trust in You, oh Lord Only You, oh Lord Tú eres mi paz Tú eres mi paz I trust in You, oh Lord Only You, oh Lord Jehovah Shalom, can we say Jehovah? Jehovah Shalom, find in me A heart that is righteous And just sitting in You, oh Lord Jehovah Shalom Encuentra en mí Encuentra en mí Yo me enamoraré, oh Lord Yo me enamoraré Yo me enamoraré Yo me enamoraré Yo me enamoraré Oh, mi amor Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Desde el lugar secreto, desde el lugar santo Desde el lugar secreto, desde el lugar secreto Desde el lugar secreto, desde el lugar santo Desde el lugar secreto Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Oh mi alma Oh mi alma Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Oh mi alma Oh mi alma Oh mi alma Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Oh mi alma Oh mi alma Yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré, yo me enamoraré Ese es el amor que yo quiero Un amor que viene del cielo Ese es el amor que yo quiero Un amor que viene del cielo Yo me enamoraré Yo me enamoraré Yo me enamoraré Oh mi alma Yo me enamoraré Yo me enamoraré Yo me enamoraré Oh mi alma Yo me enamoraré Yo me enamoraré Yo me enamoraré Oh mi alma Yo me enamoraré Yo me enamoraré Amado mío Amado mío Amado mío Yo sé que siempre y por siempre Estás para mí Y yo beberé Y yo beberé Y yo beberé Y yo beberé Y beberé Amado mío Amado Jesús Y yo beberé Amado mío Amado Jesús Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Amado mío Amado Jesús Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré Amado mío Amado Jesús Acércate 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 Ven a abrazarnos Ven a abrazarnos Y rebéranos Amado Acércate 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 Ven a abrazarnos Y rebéranos Amada Acércate, 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 acércate Ven abrazarnos y revelanos a Aba Hoy te venimos Revelanos a Aba Revelanos a Aba Hoy queremos conocer el corazón del Padre Revelanos a Aba Revelanos a Aba Hoy queremos conocer el corazón del Padre Revelanos a Aba Revelanos a Aba Hoy queremos conocer el corazón del Padre Revelanos a Aba Revelanos a Aba Revelanos a Aba Hoy queremos conocer el corazón del Padre Hoy queremos conocer el corazón del Padre Hoy queremos conocer el corazón del Padre Te necesito Aba Te necesito Aba Te necesito Aba Amar, me necesito, amar Me necesito, amar Me necesito, amar Me necesito, amar Y amable Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Te amas, Padre Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Te amas, Padre Necesito tu amor Vamos, díselo, mujer Necesito tu amor Necesito tu amor Te amas, Padre Necesito tu amor 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 Amar, te amas, Padre Necesito tu amor 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 Ama, me necesito, ama, me necesito Ama, me necesito, ama, me necesito Ama, me miraba, Padre Ya Él abrió el camino, levanta sus manos Que sea agradecido, sea sensible Oh, Dios de gloria Eres santo, tu pueblo te ama en esta mañana Tus hijos te dicen que eres santo Que no hay otro Dios como tú Si usted me está viendo, ayúnteme Le pido que levantes tu mano ahí con nosotros Esta misma atmósfera llega a tu casa, a tu familia La adoración rompe cualquier tipo de atmósfera mala De depresión, de tristeza Atmósferas de incredulidad Con nuestra adoración rompemos la atmósfera Levanta tus manos y comienza a adorar como nunca antes Mi casa será llamada casa de oración Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones de la tierra Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones de la tierra Siento tu espiritual en este lugar Siento tu espiritual en este lugar Que las naciones de la tierra Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones de la tierra Para todas las naciones de la tierra Los cielos se abren Y el cuerpo arde Yo pongo mi ofrenda en tu altar Los cielos se abren Y el cuerpo arde Yo pongo mi ofrenda en tu altar Los cielos se abren Los cielos se abren Hay cielos abiertos en este lugar Cuando sus hijos lo adoran Cuando sus hijos lo adoran Cuando sus hijos traen un sacrificio en este altar Los cielos se abren Y el consume, 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 consume Mi casa, mi casa, cántalo Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones de la tierra Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones de la tierra Yo pongo mi ofrenda en tu altar Los cielos se abren Yo pongo mi ofrenda en tu altar Y los cielos se abren Y el cuerpo arde Yo pongo mi ofrenda en tu altar Y los cielos se abren Y el cuerpo arde Alguien lo cante más alto, más alto Díselo Díselo Con poco mi ofrenda en tu altar Y los cielos se abren Y el fuego arde Díselo, díselo Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Todos juntos con su mano en alto Díselo, díselo Osana en las alturas Cántale Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Recibe gloria y honra Y todo el poder Para esto fui creado Para adorar tu nombre Cierra tus ojos y canta Recibe gloria y honra Y todo el poder Para esto fui creado Para adorar tu nombre Cántalo con nosotros Recibe gloria y honra Y todo el poder Recibe gloria y honra Y todo el poder Y todo el poder Para esto fui creado Para adorar tu nombre Recibe gloria y honra Recibe gloria y honra Y todo el poder Para adorar tu nombre 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 Y todo el poder, para eso fui creado, para adorar tu nombre. Cántale usted, recibe. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para eso fui creado, para adorar tu nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. Levanta tu mano. Recibe, recibe, dile. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para eso fui creado, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para eso fui creado, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para eso fui creado, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para adorar tu nombre. Recibe gloria y honra, y todo el poder, para adorar tu nombre. Eres tú, todopoderoso Eres tú, todopoderoso El gran yo soy, canta El gran yo soy, todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, el gran yo soy Cántelo con su mano en alto Todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, el gran yo soy Todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, el gran yo soy El gran yo soy Todo poderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, el gran yo soy Aleluya, levante su mano al cielo Oh, my God You are, oh, my God You are, oh, my God You are, oh, my God Aleluya Todo poderoso Eres tú, todopoderoso Eres tú, todopoderoso No me lo diga a mí No se lo diga al hermano Díselo a Dios Levanta esa mano al cielo Tienen alto El gran yo soy Manifiestate 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 Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción Recibe la canción De mi corazón Sigue Manifiestate Manifiestate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy el fruto de mi corazón Todos juntos Manifiestate Manifiestate Díselo con tus manos arriba Manifiestate 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 Manifest Yourself Manifest Yourself A este lugar Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Permanece aquí Permanece aquí Permanece aquí Díselo con todas tus fuerzas Permanece aquí En medio de nosotros Permanece aquí Eres quien venido Permanece aquí Permanece aquí En mi corazón En mi corazón Permanece aquí Permanece Espíritu de Dios Permanece aquí Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Que se escuche la voz del pueblo Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Santo Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Permanece aquí Permanece aquí Permanece aquí Permanece aquí Con tu santa presencia Permanece aquí 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 Necesito un encuentro Con el Dios vivo Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y decir Aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar cara atrás Con el gran yo soy Necesito un encuentro Con el Dios vivo ... Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar cara atrás Y decir Equity Con el gran yo soy Con el gran yo soy, grítalo Con el gran yo soy Levanta tus manos y del gran yo soy Quiero estar, quiero estar contigo Con el gran yo soy Con el gran yo soy Necesito un encuentro Necesito un encuentro Con el Dios y vos Estar en tu presencia Y decir a mi soy Necesito un encuentro Con el Dios y vos Y se saca la cara Con el gran yo soy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y decir a mi soy Levanta tus manos, pueblo Necesito un encuentro Él está aquí para encontrarte En esta mañana Él quiere encontrarte Levanta tus ojos Con el gran yo soy Con el gran yo soy Con el gran yo soy Otra vez Con el gran yo soy Con el gran yo soy Otra vez y lo fuertes Con el gran yo soy Y con el gran yo soy Y con el gran yo soy Desarga tu voz Desarga tu espíritu Queremos más de ti Queremos más Queremos más Necesito un encuentro Necesito un encuentro Necesito un encuentro Fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me rechazaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural Con cada clavo, de cada clavo que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí Con cada espina, con cada espina que traspasó tu cuerpo Tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí Tu amor es alto, es profundo y es ancho, solo es natural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, solo es natural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, solo es natural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, solo es natural Sobrenatural 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor a cuando duerme, amor Me descantaste y hoy yo cantaré Que yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor a cuando duerme, amor Me descartaste y hoy yo cantaré Que yo soy hijo de Dios Dilo fuerte tu amor Yo soy hijo de Dios Que yo soy hijo de Dios 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 Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios 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 Música Momentos hermosos contigo Momentos hermosos contigo Los quiero vivir Los quiero vivir Momentos hermosos contigo Momentos hermosos contigo Los quiero vivir Los quiero vivir Oh hija mía Amada mía Momentos hermosos contigo Los quiero vivir Estoy aquí Estoy aquí Amado mío estoy aquí Para estar contigo Y no me quiero vivir Estoy lista para ti Música 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 Amada mía Amada mía Ramada mía Momentos hermosos contigo Quiero vivir Mónica mía Ramada mía Momentos hermosos Quiero vivir Estoy aquí amado mío Estoy aquí para estar contigo Yo me quiero vivir Estoy aquí amado mío Estoy aquí para estar contigo Yo me quiero vivir Estoy lista para ti Estoy aquí amado mío Estoy aquí para estar contigo Yo no me quiero ir Estoy aquí para estar contigo Yo no me quiero ir Estoy aquí amado mío Estoy aquí para estar contigo Yo no me quiero ir No me quiero ir Yo estoy lista para ti Yo no me quiero ir Y estoy aquí amado mío Espíritu Y mi corazón abriré Y mi corazón abriré Vamos, tu provés el fuego Tu provés el fuego Sacrificio yo Levanta una adoración Tu provés el fuego Y mi corazón Corazón yo abriré Lléname 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 Dios, lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios Lléname, Lléname Dios, Lléname Dios, Lléname Dios, Lléname Vamos, levanta tus manos, Lléname Dios, 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 Ll Mientras los cielos se abren, te adoro Y respondo al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende a nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Mientras los cielos se abren, te adoro Y yo respondo al ver tu gloria caer Responde esta mañana Que hoy tu gloria desciende a nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sobre en mi 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 Que los cielos se abren hoy Que los cielos se abren hoy Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que los cielos se abren hoy Que los cielos se abren hoy Que los cielos se abren hoy Espíritu de Dios Que los cielos se abren hoy 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 Espíritu de Dios ¡Vamos! ¡Levanta tu voz! ¡Supra ella! ¡Levanta tu voz! ¡Vamos! ¡Levanta tu voz! ¡Ele está derramando sobre toda la carne! ¡Vamos! ¡Es fuera de control! ¡Inrescriptible! ¡Es contra lo explosivo! ¡Ele está mal en tu espíritu! ¡Es fuera de control! ¡Inrescriptible! ¡Es contra lo explosivo! ¡Ele está mal en tu espíritu! ¡Es fuera de control! ¡Ele está mal en tu espíritu! ¡Es fuera de control! ¡Inrescriptible! ¡Ele está mal en tu espíritu! ¡Y que los cielos se agredo! ¡Que los cielos se agredo! ¡Oh! ¡Que los cielos se agredo! ¡Ele sí! ¡Ele está mal en tu espíritu! ¡Que los cielos se agredo! ¡Que los cielos se agredo! El Espíritu desciende, el Espíritu desciende, el Espíritu sobre mí, levanta tu voz y suave, De Secundaria, el Espíritu desciende, el Espíriturock del übrigido, el Espíritu desciende, el Espíritu muscularoba, Te oramos, te oramos, bienvenido es, y que los cielos se abran hoy. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ver. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ver. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ver. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ver. Él quiere ensanchar, Él quiere hacer su espacio más grande en tu vida. Tú tienes que pasar mucho más de lo anterior, de lo que ha pasado antes, de cómo son las cosas. Dale espacio, dale espacio, dale espacio a Él, dale espacio a Él. Dale espacio al Espíritu de verdad, para que vengas a la revelación del mundo. Para que le doy y crezcamos en el entendimiento y el conocimiento del Dios vivo. Dale espacio esta mañana. Espíritu. Espíritu. Ven a ver, ven a Jesús. Padre está, adentro de su hermoso rostro. Ven, encuentro amor. Ven, oh Espíritu, Espíritu. ¡Vamos más fuerte! Ven a ver, ven a Jesús, manifestar alelo de su hermoso rostro. Ven, encuentranos, encuentranos. Encuéntranos, 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 encuentranos. Sí, Jesús. Bienvenido a este lugar. Más alto, cántale, cántale a Él. El Santo Espíritu de Dios. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, dile, dile. Santo Espíritu de Dios. Bienvenido a este lugar. Santo Espíritu de Dios. 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 Holy Spirit of God, you are welcome In this way Ven y encuentra en mi descanso Donde tú puedas reposar Cierra sus ojos y levanta sus manos Close your eyes, lift up your voice Donde tú puedas reposar Ven y encuentra en mi descanso Donde tú puedas reposar Ven y encuentra en mi descanso Donde tú puedas reposar Dile dulce, dulce y tierno Cántale así, dile Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo Eres tú Sweet, 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 tender, eternal, consuelo, my refuge Your Holy Spirit of the Lord Sing it sweet, sweet, tender, eternal, consuelo, my refuge Sing it, sing it, sing it, sing it, sing it. Yes. Yes. Close your eyes and sing. Sweet and tender, eternal justice. My refuge, the Spirit, you are. Dulce, dear. Dulce, dear. Consuelo, eterno. Refugio y amigo eres tú. Dile, Espíritu, lléname, dile. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Muevan sus manos y dile al Espíritu Santo que le llegue en esta noche. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Moralesう Señor... For you holy spirit. Holy Spirit. Oh holy spirit, heal me up. Holy Spirit, heal me up. Yash o' announced you can sing it. Oh holy spirit, heal me up. Oh, 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 Espíritu mío Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Oh, Holy Spirit, fill me up, can't you sing? Oh, Holy Spirit, fill me up I can hear you louder, let's go Oh, Holy Spirit, fill me up Oh, Holy Spirit, fill me up Oh, Holy Spirit, fill me up Y dulce, tierno, consuelo, eterno Refugio y amigo eres tú Y de dulce, tierno, cántalo Dulce, tierno, consuelo, eterno Refugio y amigo eres tú Oh, Holy Spirit, fill me up Oh, 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 oí,ным Hello, soy, spell, eterno Ah, oh, 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 сленame Natural,창aron Hallelujah, zwy�ать My refuge, Lord, your spirit Oh, 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 oh database Holy Spirit, fill me up Holy Spirit, fill me up Oh, 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 oh Holy Spirit, Lord Holy Spirit, fill me up Holy Spirit, fill me up Oh, Holy Spirit, fill me up. Fill me up, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, fill me up. Tell Him, sweet, sweet. Sweet, tender, eternal, counseled. My refuge, Holy Spirit, you will. Sweet and tender. Sweet, tender, eternal, counseled. My refuge, Holy Spirit, you will.